Música Que onda Raza, un saludo ahí para todos ustedes Vamos a empezar este video con todo Raza Este ya le llevamos algo de avanzado Para tratar de tirar mañana No ahora, hasta el día de mañana Pero lo que le podamos Avanzar es bueno Raza Entonces, pues ahorita me Parque Raza Voy a comprar Voy a comprar algo para comer Porque ya se hambre Entonces, vamos allá ahorita nos vemos La neta Raza En el video pasado Subí un video diferente O sea donde Donde pues voy con mi familia Espero y si les gustan los videos así Pues voy a seguir sacando videos así Raza Ahí para que no Para que no se me agüiten Pues ya compramos Raza Yo la neta como les digo Siempre me las como aquí Raza Compré dos borritos Y fue aquel Pues bueno Raza La neta acabo de comer Raza Me voy a acostar un ratillo Ya me dio mal del puerco Unos veinte minutos Está bien para agarrar Una pestañita La neta Antes no estaba acostumbrado Les comento que antes No estaba acostumbrado A dormir Me acostaba Y no me podía dormir Pero no hombre Ya ahorita Raza Ya nomás me acosté Y Máximo Voy a poner la alarma Unos veinte minutos Y ámonos Deja me vení por un lugar donde no era y luego como es de noche pues desconoces y dice a chinga donde chingo estoy pero pues lo bueno que ya había recorrido yo por aquí va pero no voy a hacerle malas quedo con madre esa pipilla aquí me iba a poner raza pero pues no se armó porque porque pues si ahí te lleva todo el medio y ahora va a valer cabeza pues siempre si se armó raza que me voy a quedar dos horas nomás y le avanzamos porque tenemos que estar en la mañanita ya está llueve y llueve raza ya son las 3 de la mañana me levanté las meritas dos a chale ganas y ya venimos aquí ya nos faltan como unas dos horas no menos de dos horas para llegar ya bailó berta raza se vino el agua pero machizo macizo bueno ya se calmó aquí tantito pero no ha parado de llover está fuerte en la pincha agua y ya estamos aquí en el lugar de los hechos donde vamos a recoger estos canijos raza llegamos a mero tiempo 4.59 am raza 5 ya de la mañana llegué a la hora indicada la hora que iba a llegar aquí raza a la hora que tenía programada hasta me sorprendo digo ay wey wey me levanté a las 2 y de ahí donde me paré para acá hice tres horas y es lo que yo le calculaba más o menos y eso que estaba lloviendo y pues estuve que mermar un poquito todavía está lloviendo para acá para estos lados acá por guanatos más o menos hombre raza está cabrón el pedo pusieron aquí taparon porque se va a poner un mercadito y el pinche detalle va a ser de que si me voy por aquel lado raza hay cables ahí bien bajitos y va a haber un pedo para cruzar aquí se me hace que ahorita está pidiendo chance este vato para pasarme por ahí en medio se afletan estos camaradas la neta estos vatos si vienen a hacer su chamba ahorita más de ratito les pago un refresco a los vatos va a valer cabeza raza hay no se que pueda notar y el pedo es de que hay camión aquí raza y pinche lo gazal que está raza apenas la libró man está bien culero wey vamos a ver si no nos quedamos aquí a la verga ay no mames está culadísimo wey no se ve macizón no a la verga si si allá adelante está macizón vamos a ver esto y el detalle es que ese árbol no raspe la puta acá aquí en este pero esta pinche tierra es la que no se pega o si wey no, 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 si de aquí está bien está en gota la vuelta la verdad todo muy feo la, la como se llama la entrada aquí este pero lo bueno del detalle de esto es de que el como se llama la tierra que tiene o el pavimento, no es pavimento es pura, pura tierra este es no se como se llama esa tierra raza porque estaba dura, yo pensé, le dije a este vato, se me hace que nos vamos a quedar aquí a la verga, atascados y no, salimos a toda madre y eso que estaba culerón yo me voy a dormir un rato raza y más de rato los guacho a ver si sigue lloviendo, se van a llevar una puticia estos vatos por la bajada pero este vato se merece un coco y unas papas para más de rato porque se culló todo el vato me estuvo echando a un machín ahorita los veo más de ratito ahorita ya no está lloviendo raza pero miren está todo encargado este pedo vamos a ver, vamos a checar el terreno vamos a ver cómo está pues que creen raza que todavía no se puede armar ya van a ser las 2 de la tarde raza ya se les pusieron picudo los vatos de aquí al camarada ¿por qué? porque pues este vato nomás es él y es otro vato o sea son dos en total este y los vatos quieren meter cuatro gentes más raza pero quieren cobrar un billetazo entonces le digo a este vato pues decidiles pues como yo no me puedo meter porque pues él está encargado de ese pedo pues decidiles que no ocupas cuatro que ocupas nomás dos con cuatro que anden bajando con eso está bien digo yo te ayudaría pero la neta no porque sea huevón es que no puedo meterle las manos yo en la carga ¿por qué? porque tengo prohibido no bajar porque qué tal si me llevo a caer o llega a pasar algo mejor yo no me meto en eso tú arreglate tú pero sí ves y diles que nomás ocupas dos o sea nomás dos, cuatro no entonces pues ya fue a hablar este vato nomás que pues a huevo quieren meter cuatro estos vatos y aquí me están perjudicando a mí ya me regañaron a mí ya me regañaron por ese pinche pedo y a él también entonces digo pues arreglate con estos vatos es que tiene que descargar nos tiene que descargar ahorita y pues vamos a ver qué onda o sea la neta ya traigo un chingo de sueño si dormí bien pero pero así no me puedo ni dormir más por estar al pendiente de estos vatos y ahorita vamos a ver qué onda o sea qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda Déjenme lo hago yo a mi manera Porque estos vatos nomás me están Envergando Y ahí a veces que dicen, ah este güey no hace caso Pero es porque No les entiende la tirada Mejor me subo por aquí Y ahí le voy haciendo yo mi tirada Ahí le voy a hacer un desmadre Ahí si se puede ver Ya se enterró la llanta Pero bueno Lo importante es que quede este güey Yo no tengo la culpa de que Este mal Mal hecho aquí este güey Pulerón Vamos allá Vamos a intentar Vamos a ir le di un raspón pero con la tierra si se quita la neta, que pinche pura pinche tragedia la neta nos envergaron pero bueno nos vamos a meter de reversa aquí en la pinche avenida ahí en la cuadra esta que está por aquí pues ya nos metimos Raza ahí está el pedo vamonos Raza, ya es la una de la mañana y la neta pues lo voy a avanzar un tramito porque me voy a parar a dormir porque pues no, no me han dejado dormir la neta juro pa y dale pa y dale pa acá y haces esto y fotos y la chingada ahorita nos paramos a dormir nada más que le voy a avanzar un ratillo ya amaneció ya dormí bien rico me pasé del Tuester me levanté un poquito tarde pero ya andamos en chingada nosotros ahorita lo que va a proceder es que me voy a bajar por comida para empezar el día viernes o sea porque son días que está cabrón quiero a ver si le puedo quitar le puedo quitar el rasponcillo ese que trae que le hice Raza vamos a ver si se hace vamos a ver si le podemos quitar ese rayón ah no ambecil Raza fue pura tierra fue pura pinche tierra Raza ya me había espantado que le di un pinche vergazo ahí pero fue con con un pinche de ese de lodo no ya ya se le quitó pero quedó bien manchado pero de lodo pero yo pensé que ya ya se había quedado así el putazo pero no ahí está está haciendo un chingo de aire Raza Lolo se siente que jala la caja el aire así como que la hace para un lado pues ya llegamos Raza nada más que el número no coincide aquí me marca la dirección pero vamos a ver que onda se siente muy apedrejado se siente muy cansado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Por fin acabamos! Ya son las 8 y media de la noche Tremenda putiza El día de ahora Ando bien sudada No me he bañado Voy a ver donde chingado Me enjuago Y pues ya me voy de regreso otra vez A trabajar Así que Un saludo a toda la raza Que me sigue raza La neta gracias Y bueno Pendientes al otro video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!